El primer ministro británico David Cameron ha telefoneado al presidente del gobierno Mariano Rajoy para trasladarle su gran preocupación por las tensiones en la frontera con Gibraltar. La conversación ha durado 10 minutos. Después y a través de Twitter, Cameron ha recalcado que su postura sobre la soberanía no cambiará. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por medio de un teléfono tratan de resolver este conflicto el primer ministro británico y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Según la versión de Moncloa, Rajoy le ha dicho a Cameron que las últimas acciones unilaterales de Gibraltar son inaceptables. Para el Partido Socialista la única vía es el diálogo. Los ministros de Exteriores practican una cosa que se llama diplomacia y el nuestro de vez en cuando se olvida de la diplomacia y cuando se olvida de la diplomacia...